Oye, mío, pude estar acompañado No seré el cielo en el que estaba encerrado Hoy bien pude haber conocido algún amigo Hoy bien pude haber dejado de estar contigo Yo no sé del guante de que está acompañada Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Se divierten, se entretienen, se enamoran Lo sé, ya todos veo y nadie me ve Quiero encabiar y te tengo Mi fiel enamorada Solo contigo me entretengo Me vigilas a mis espaldas No buscamos hablar a mi compañía No vamos a escucharnos Pero no solo me voy a caer Y aquí en el silencio Me llevaré por sol No hubo hierro Sé soledad Los cerebro hablantes que están compagadas Tienen que cambiar sonrisas, palabras y miradas Se divierten, se entretienen, se enamoran los seres Y a todos de ojitaré Pero en cambio aquí te tengo Mi fiel enamorada Solo contigo, pero en el centro El vicio y las ambices pandas No brindamos palabras De manos expulsamos Ya tanto silencio Se lleva a rebosón Por el nombre de luz es soledad Luz es soledad Luz es soledad Luz es soledad Luz es soledad